¿Cómo es estar en un evento FIFA y ser extrañado de jugar al fútbol? No, es un placer poder volver a jugar, no que sea de una forma más suave, sin tanta presión, porque al final lo he hecho toda mi vida, pero en este tipo de eventos es siempre bueno confraternizar con toda la gente que está involucrada en los partidos. ¿Cómo ves el fútbol de hoy respecto al fútbol de que jugabas vos? Bueno, no sé, porque no estoy entrenando ni jugando, pero de fuera, lógicamente, todo parece más fácil, en el sentido de que, bueno, lo ves de fuera, pero estando dentro seguro que es mucho más rápido todo, y en términos de lógica, la tecnología es diferente, no solamente en las leyes del fútbol, pero también todo lo que compone el fútbol en general, el balón, el balón, todo, ¿no? ¿Estás a favor del bar? Sí, sí, bueno, yo creo que hay que ir perfeccionando todo el sistema, entendiendo bien todo el mundo de la industria del fútbol, cuando es penalti y cuando no es penalti, y después de eso yo creo que es una herramienta muy buena, y hace justicia lo que pasa todo. ¿Crees que hace más justicia? Porque hay mucha controversia con eso, de que por ahí también el ojo del bar a veces no... No, yo no creo que sea el ojo del bar, pero sí la definición de la decisión de parte de los árbitros, del concepto de mano o no, ¿sabes? Es siempre complicado, pero muchas de las veces a los que hemos jugado al fútbol, en alguna situación crees que es una cosa voluntaria y prácticamente la ley no es tan consoante como el sentimiento de cuando has jugado al fútbol. Respecto a la selección de Portugal, ¿cómo la ves para el Mundial? Bueno, ahora clasificó, está fuerte, digamos, ¿cómo es a Portugal? Bien, yo creo que es una selección muy fuerte, de las mejores del mundo, mucho talento y espero que seamos felices en el Mundial. Lo último, ¿qué selecciones te parece que pueden ser candidatas a ganar en Qatar? Bueno, para mí siempre son las selecciones que tienen la historia y la experiencia de llegar a las fases finales, como Brasil, Argentina, Alemania, España, y que han tenido la experiencia ya de ganar un Mundial. ¿Argentina la ves bien? Sí, siempre. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis.